Bienvenidas y bienvenidos todos a esta nueva actividad de la Casa de Alicia Virtual. Con muchos de ustedes ya nos conocemos, nos hemos visto en la presencialidad y mucho en la virtualidad últimamente. De cualquier manera me presento, soy Bea Miranda, docente de literatura, directora de esta dependencia cultural de la Dirección General de Educación Secundaria, la Cátedra Alicia Goyena, que ustedes saben en esta gestión desde el 2014 nos gusta llamarla más la Casa de Alicia. Les doy la bienvenida y agradezco a todos por estar presentes hoy, en nombre de todo el equipo que integro y que conforma la Casa, en especial mi compañera en la gestión, la profesora Marta Argente, con quien todos ustedes están en contacto, la encargada de comunicaciones dentro de nuestro Centro Cultural, y sin quien todo esto, ustedes ya saben, no sería posible. Hoy estamos formando parte del segundo encuentro del ciclo 2021 Hablan los Creadores, Diálogos sobre Procesos Creativos con Docentes de Educación Secundaria, un ciclo que, como ustedes saben, nos alegra enormemente estar llevando adelante, que tuvo su gestación en el ciclo que se hizo el año pasado, con los creadores del ballet La Tregua, y que continúa este año, un ciclo coordinado junto con las inspecciones del sector arte de la Dirección General, esta vez organizado por la Inspección de Literatura, y con el apoyo de las inspecciones de inglés, y la Inspección de Idioma Español. Contamos, por supuesto, hoy con la presencia de los inspectores, de las inspectores de inglés, Gabriela Saspe, Mariela Marino, Sandra Núñez, que también son habitantes habituales de la casa, muy bienvenidas, los inspectores de idioma español, Servando Corvo y Claudia Cerminati, también bienvenidos y habitantes habituales, y, por supuesto, la inspectora de literatura, la profesora María José Larre Borges. Antes de cederles el micrófono, quiero, por supuesto, darles la bienvenida y agradecer, muy especialmente, a Mariela, a la profesora Mariela Silva, y a Federico, el escritor Federico Ibañé, por sumarse a esta propuesta, a este ciclo, y aceptar ser parte de esta idea, que a mí siempre me ha entusiasmado muchísimo, que es la de, bueno, generar el encuentro, la Casa Alicia es un lugar de encuentro, entre los procesos creativos de los artistas y los docentes de educación secundaria. Así que, bueno, muchísimas gracias a los dos por estar, bienvenidos, gracias por habitarnos hoy. Antes, dos pequeñas cositas en relación al funcionamiento, que todos las sabemos, pero nunca viene mal recordarlas, mantenemos los micrófonos apagados, en lo posible también las cámaras, va a haber preguntas, sin duda alguna, muchas, porque de eso se trata, de un diálogo, ¿verdad? Una vez que Mariela termine su presentación, para presentar al autor, ¿verdad? Todas las preguntas que ustedes quieran hacerle a Federico, las van a vehiculizar por el chat de Zoom, y es Mariela quien va a funcionar como intermediaria entre las preguntas de ustedes y Federico, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con lo técnico, ya saben, están todos en el grupo de WhatsApp, lo escriben por allí, y sin duda Marta se va a encargar de tirar el salvavidas que sea necesario. Así que, bueno, no hablo más, vamos a comenzar este precioso encuentro, y como siempre, muchísimas gracias a todos por ser parte. Majo, te paso el micrófono. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas, un placer, ya hay gente acá en la lista con la que estuvimos trabajando hoy de tarde, les cuento que hoy estuve por siete departamentos a la vez, es lo que tenemos los inspectores, que tenemos superpoderes, estuvimos haciendo salas regionales, y ahora nos volvemos a encontrar en el tercer Zoom del día. Pero, bien, con mucha alegría, trabajando y sumando, como decía Bea, con una propuesta muy linda, que nos convoca, que es cierto, que surgió el año pasado a raíz de todo el desmontaje, o el premontaje, del ballet, a partir de la obra de Benedetti, de La Tregua, y bueno, trabajando particularmente con Gabriela Zaspe, una de mis colegas que está aquí presente, como Bea nombró a todos mis distinguidos colegas que están acá, el año pasado nos encontramos con esta obra, Nunca digas tu nombre, de Federico Ibañel. Y bueno, vimos que tenía muchos puntos de contacto entre literatura e inglés, y dijimos, bueno, algo hay que hacer con esto, y empezamos a mover la cuestión. Entonces, primero agradecerles a todos mis compañeros del sector arte, por apoyarme en esta iniciativa loca, a la cátedra, por supuesto, Beatriz, Marta, Fabián, Lourdes, siempre al firme todos, y muy, muy especialmente a Federico, por supuesto que es el autor, que además es un autor muy leído en el aula de Educación Secundaria, y fuera del aula también, por nuestros jóvenes y adolescentes, y un abrazo virtual muy especial a Mariela Silva, mi colega, profesora de literatura, que se desempeñe en el ámbito público y en el ámbito privado también, por supuesto con una actuación destacadísima. Y un saludo especial, para todos los que me conocen, diría, especial para alguien que me mandó un cariño por ahí, alguien desde la heroica, así que Aide, lo leí y te mando un beso. Entonces ahora les cedo la palabra, en nombre del sector lenguaje, a mi colega Gabriela Sáquez. Bárbaro, muchas gracias, María José, muchas gracias Beatriz, Marta, Mariela, Federico, y a todos los colegas del sector que nos están acompañando en la tarde de hoy. Bueno, viendo tanta gente, linda, colegas, que siguen pensando en actualizarse, en seguir trabajando en forma colaborativa, en seguir compartiendo saberes, ¿no? Y no quedarnos en cada una de las asignaturas, sino que pensando más allá, esos son los lineamientos que nosotros estamos tratando de, bueno, de alentar a los colegas a que sigan trabajando en esa línea de un trabajo colaborativo, que nos enriquezca a todos, porque cada una de las asignaturas tiene su especificidad, y eso, bueno, lo respetamos, pero trabajando juntas aprendemos, y aprendemos muchísimo. Por eso cuando María José me invitó en este lindo ciclo, y habiendo ya trabajado con Federico el año pasado, y habiendo leído su obra, bueno, pensamos que esta era, por supuesto, una gran oportunidad, ¿no? De contar con su experiencia, además Federico es profe de inglés, y tiene también su background, diríamos, que también estudió en Estados Unidos, y bueno, entonces para nosotros es realmente muy satisfactorio poder estar acompañando estas instancias, y organizando estas instancias, y estar escuchando a los creadores, que en este momento van a comenzar, entonces les cedo la palabra a Mariela, que va a ser la anfitriona, y a Federico, que va a estar compartiendo su experiencia. Bueno, mucha suerte para todos, y bueno, esperamos a las órdenes. Muchísimas gracias, buenas tardes, voy a compartirles una presentación, pero ahora quiero hablar un poquito sin compartir, así nos podemos ver. Soy Mariela, soy profesora de literatura, y quiero contarles que estoy súper entusiasmada con este encuentro, fundamentalmente por escuchar a Federico y compartir también con ustedes. La idea no es que yo hable mucho, pero tampoco quiero darle paso a él solamente, y que hable, sino que quiero presentar un poquito. Antes de todo esto voy a contarles brevemente un poco la génesis de esta charla. Todos los días, como docente, uno se cuestiona si lo que hace está bien o no, si los textos que elige son convocantes para los estudiantes, y a pesar de haber leído toda la teoría que uno ha leído a través del estudio, a lo largo de toda la carrera y de los años de docente, todos los estudios sobre el placer del texto, sobre el goce, sobre el disfrute, muchas veces toda esa teoría poco sirve para aplicar en clase con adolescentes siglo XXI, en el 20-21. Y les cuento que esta madrugada casi tengo una pesadilla recordando a Bartes, el grado cero de la escritura, el placer del texto, las teorías de la recepción, se me mezcló todo en la cabeza y cuando me desperté muy tempranito, dije, tengo que leer todo eso, tengo que volver a leer para tener un marco teórico en la charla, y después, más tranquila, reflexioné que lo mejor era contarles una anécdota que fue realmente la que me hizo acercarme a esta novela de Federico. Yo tengo dos hijas adolescentes, una de las más grandes, muy lectora, muy inclinada a la filosofía y a la literatura, pero de ella no voy a hablar. Y la menor, no tan interesada por esta área, más bien, parafraseando a Bartes, y en tono gracioso, por supuesto, sería algo así como el grado cero, pero de la lectura. Esto sucede desde su infancia, y por más teoría que una lea, y por más que uno intente, la realidad a veces supera y nos hace aterrizar también a nosotros. Tanto que en su niñez yo paseé con ella por todos los psicopedagogos que había, y que trataban de encontrarle eso que yo veía. Los maestros no se daban cuenta, porque siempre pasó con notas muy satisfactorias, era solo yo tan perspicaz la que lo notaba. Un día, ya casi pisando la adolescencia, la llevé a una doctora, que me dijo, señora, el problema lo tiene usted. Así. Ahí me cayó finalmente la ficha y entendí que ella es así, y que bueno, tiene esa particularidad de que no le gusta leer. De todos modos, a pesar de que le expliqué a ella que ya no iba a insistir más, cuando tengo la mínima oportunidad siempre le ofrezco comprarle o regalarle un libro, y ella con toda la suavidad típica de la adolescencia me responde con un no rotundo. Imagínenselo, un no adolescente. El año pasado, Inspección, me regaló esta hermosa edición de la novela, de Nunca digas tu nombre. Es una edición especial para docentes, que después yo les voy a contar por qué. Y cuando, justamente, a unos días después de que me regaló la novela, ella se iba con mi hermana para afuera, ¿no? Mi hija más chica y mi hija más grande, se iban las dos. Mi hermana también es lectora. Y en el momento que lleva a subir al ómnibus en Tres Cruces, yo hice como que surgía espontáneamente un libro que yo justo había llevado, y cuando, con una fingida improvisación materna, le di la novela Nunca digas tu nombre, acto que escondía en realidad parte de esa desesperación porque ella le llena, ¿no? Le aclaré que para que el viaje en bus no fuera tan aburrido, una justificación un poco tonta para una adolescente, ¿no? Pero, para mi gran sorpresa, cuando ella vuelve, regresa de su viaje, unos días después, muy feliz, viene a contarme que había leído toda la novela, y que quería especialmente hablar conmigo sobre Lucrecia. Imaginarán todo lo que sucedió en mi interior, pero también la confirmación de que obviamente es una novela que es ideal, ¿sí? para adolescentes, y que si queremos conquistarlos, bueno, tenemos un gancho aquí, porque está comprobado ya por esta adolescente de 15, 16 años, por eso me pareció ideal para cuarto año, pero de todos modos, no quiero tampoco limitarla, y de eso después vamos a hablar un poquito más adelante, a pensar que sea solo para esa edad, ¿no? Pensando entonces en nuestros estudiantes adolescentes, pensando que tenemos que escucharlos también, que a veces eso nos falta un poco a los docentes, es que decidí también trabajar este texto junto al texto portada, que eso de, bueno, la transposición didáctica después podremos también conversarlo en la charla, y quiero contarles que además, todos los que asistimos a esta charla, vamos a tener como un regalito, porque la editora del libro, Julia Ortiz, de Criatura Editora, nos cedió amablemente la excelente propuesta de lectura que ella hizo, que es un trabajo absolutamente exhaustivo, con ejercicios sobre la novela, y que si alguien, si alguno de ustedes quiere entonces trabajar la novela, realmente es un texto que les va a ayudar muchísimo, está absolutamente explicada toda la novela, y muy bien trabajada, tiene ejercicios, y entonces yo lo que hice fue hacer una presentación breve, porque sé que ustedes van a contar con ese material, y no quiero tampoco aburrirlo, quiero escuchar a Federico. Primero, que nada, quiero leerles para que ustedes sientan el inicio del texto, y así es como abrís los ojos, despacio, disfrutando del movimiento del tren, aunque no sepas a dónde vas, es un segundo en el que preferís pensar que no sabes nada, en el que arrancás de cero, en el que sos otro, es un segundo de nada, de perfecta inocencia que se estira y se estira, tanto que nadas en él, sumergido y disfrutándolo, porque después de todo, a dónde vas, soñabas, eso sí lo recordás, aunque de forma difusa, es el modo en que los sueños te abandonan a paso lento, igual que un espejismo en la carretera, como sea, sabes y bien de qué iba la aparición en tu cabeza, era el fantasma de costumbre, soñabas con las pupilas celestes de Lucrecia, imagen repetida, seguís con la manía de soñar con ella, cuando deberías olvidarla, tu cerebro sigue con la manía de no ser tuyo, porque vos le decís que olvide, y él no te hace caso, él va y recuerda. Bien, esta era un poquito mi idea de comenzar, para que ustedes tuvieran el texto, los que no han podido leerlo aún, y vieran cómo ya se enganchan en la lectura. Para presentar a Federico, primero, por supuesto, agradecerle sumamente su generosidad, de estar con nosotros, de estar dispuesto a responder todo, y a escuchar mis preguntas, y las de todos, cuando podamos compartirlas en el chat, ¿verdad? Bueno, ¿qué decir de él? La mayoría supongo que ya saben, ya lo conocen, pero, bueno, quiero aclararles que él estudió guión, ¿verdad? En la UCLA, y literatura creativa en la Escuela TAI de Madrid, que ha publicado una veintena de novelas infantiles y juveniles, que ha ganado premios también de literatura en Uruguay, y el Bartolomé Hidalgo de la Cámara Uruguaya del Libro en varias ocasiones, también trabajó como guionista para radio en los Estados Unidos, para el Family Theater Productions, que careta yo, pronunciando en inglés, escribió el guión del largometraje Animado a Nina, el de la serie animada Willy en el espacio, que actualmente está en producción, y el del largometraje Variaciones de Koch a filmarse en 2022. Es egresado también en la literatura en sociología de la UDELAR, ha dado clases de guión cinematográfico en la UDAL, y actualmente da clases de guión cinematográfico en la Escuela de Artes Visuales AMAS y Seminarios de Literatura Infantil y Juvenil. Entre sus obras, no necesito presentárselas, pero está Martina Valiente, sí, alas en los pies, bien, el bosque, y bueno, y la que nos concita ahora nuestra reunión, que es Nunca digas tu nombre. Bueno, ¿qué podemos decir de esta novela? Para darles un pantallazo, es una novela de aprendizaje. El personaje principal, entonces, nos va a mostrar un viaje que tiene que ver también con un camino personal. Sí, es un traslado, digamos, para llamarlo de otra forma, que conlleva cambios, que conlleva aprendizajes, y también aparecen en la novela ciertos extrañamientos que nos van sorprendiendo. Para entenderlo mejor, es un viaje en tren, en el cual se atraviesa la frontera entre Francia y España. Es un viaje entre Burdeos y Madrid. En ese viaje, el tren se detiene en la frontera, en Irún, y bueno, la acción transcurre en ese pueblo. Y ahí tenemos uno de los temas que aparece en el texto, además del tema que ya mencionamos, que después lo voy a reiterar, que es el de la identidad, es el tema de la frontera. La frontera como un espacio simbólico, que permite entonces la evolución, o la aparición, o el cambio en esa identidad. Es el punto de quiebre de las identidades. La frontera, entonces allí como un espacio contradictorio, de apertura a la posibilidad de algo nuevo, ¿verdad? Cada vez que uno va a cambiar de país, esa frontera implica muchas cosas. Implica cierto nerviosismo, implica el cambio, implica el cambio incluso de idioma, como en este caso, ¿verdad? Y no es casual que el personaje lo que va a hacer es atravesar una frontera. ¿Verdad? En el texto también se menciona varias veces, ya en el capítulo 7, ya cuando todo ya se ha ido, ya se desencadenó, y ya está por llegar el final, quizá sea hora de que cruces una frontera que no sabes bien cuál es. Dice el narrador, ese narrador tan particular del cual vamos a hablar también. La novela entonces transcurre en ocho horas, ¿sí? Son solo ocho horas en las que el protagonista tiene que esperar en la ciudad de Irún, es un pueblo entonces allí situado en la frontera entre Francia y España, y lo que debe hacer allí es el transbordo de un tren a otro, y por un error circunstancial, que es parte de la anécdota, no puede tomar el tren que él creía que le correspondía, y tiene que quedarse entonces allí en ese pueblo a esperar ocho horas. Y bueno, en ocho horas es que sucede toda la trama, digamos, del relato, todo lo que va a... toda la acción, ¿sí? Son muy pocas horas, pero son las horas en las que los lectores asistimos al reconocimiento de una identidad. Es un segundo, dice el texto, en el que preferís pensar que no sabes nada, en el que arrancás de cero, en el que sos otro. Uno de los temas entonces más importantes de la literatura universal, pensemos en el Quijote, en el Lazarillo, en mil obras literarias más, es el de la identidad. Yo creo que al fin y al cabo, casi pienso, después de tanta lectura, que la literatura trata al fin y al cabo de la identidad, que es el gran tema, ¿verdad? Y bueno, acá estamos frente a ese gran tema, a la identidad. Y este personaje, que es ignominado, que es adolescente, y que está en busca y construcción de su identidad, tenemos que destacar de él algunos elementos. Por ejemplo, el hecho que sea ignominado, y ahí podemos trabajar la importancia del nombre, ¿no? Cómo el nombre nos define, y acá con adolescentes a mí me parece que es un tema fundamental, y yo lo trabajo mucho, ¿verdad? ¿Qué relación hay entre el nombre y ellos? ¿Cómo se asocian? Y ahí hay mucha literatura también que uno puede asociar, mucha fundamentación, bueno, está el tema también de todo el robo de niños, de la identidad, ¿no? Que tiene que ver con esa pérdida del nombre y recuperar después el nombre que le dieron los padres, por ejemplo. Bueno, en este caso el personaje es ignominado, ¿sí? Pero eso es importante, ¿sí? Creo que tiene que ver también con ese final, que no lo vamos a revelar, pero cada lector lo va a descubrir. También sabemos que es un adolescente que tiene todas las preguntas típicas y los cuestionamientos familiares típicos de un adolescente, ¿sí? con sus padres separados, con su madre que formó una nueva familia en Burdeos, también todo el tema del derecho, o por ejemplo la visión de la mujer, ¿no? De que muchas veces se identifica a, no sé si tú, a cuando un hombre forma otra familia y no pasa nada, pero cuando una mujer forma otra familia y deja a su primera familia, digamos, a su primer hijo, a su hijo, eso es mucho más cuestionable, y bueno, este tema también se trata en la novela, ¿sí? Cuando él conversa con su amiga ocasional, entre comillas amiga, de Irún, y después la búsqueda de la identidad, ¿no? Y esto es lo que yo les decía, que podemos unir el inicio con el final y también trabajar el tema del ser y el parecer. Tan literario también. Bueno, y acá entonces quería hacer hincapié también en la especial atención al valor literario de la novela, ¿no? Que a veces es uno de los cuestionamientos que se le hace a la literatura juvenil y que además puede servirnos para plantear un preconcepto. Yo hoy les decía en la anécdota que les conté que era un texto ideal para 15, 16 años porque fue mi hija en esa edad que lo leyó, pero quiero que quede claro que en realidad es un texto que trasciende la edad, que cuando hablamos de literatura, para mí, desde mi punto de vista la literatura no tiene adjetivos, ¿es literatura o no es literatura? Muchas veces con la literatura juvenil o infantil siempre se le ha tratado de que deje una enseñanza, de que deje, bueno, no, no es un texto que va a dejar una enseñanza y eso es literatura, porque la literatura no tiene un fin pedagógico, ¿verdad? Aunque puede haber textos obviamente con fines pedagógicos, pero no es el fin último, sino el arte en sí. Con respecto a eso, ustedes en el texto van a encontrar miles de figuras literarias, yo solamente seleccioné estas, pero podría haber seleccionado un montón más que están en el inicio y que a mí me gustan porque trabajan eso del también, para mí gusto, el tema de los sonidos, ¿no? Esto que yo les leía hoy, al principio, que también aparece mucho, y fíjense acá, un montón de ecos melodiosos como de gatos que ronronean, ¿sí? El sonido, la comparación, el sentido, el eco, y podemos sentir ese sonido, ¿no? Afuera, espera, paciente, la rabia del cielo gris, nubes empujando al cielo, simplemente elegí tres, pero podría haber elegido muchas más, y era para que ustedes vieran que es un texto que está literariamente trabajado, y que esto a veces también se cuestiona en la literatura juvenil, porque lo que trata es de dar un sentido, pero no, muchas veces no aparece lo literario. Y después quiero marcarle algunos indicios que aparecen a lo largo de toda la novela, ¿sí? El hambre, que es persistente en toda la novela, y que uno se pregunta, ¿verdad? ¿Por qué surge de esa manera? Después, ciertos aspectos relacionados con la sonrisa, si Lucrecia sonriéndote, dejando apenas que brillan sus dientes, si el olor a ajos que se reitera en la novela y que le revuelve el estómago, el perfume especial que tiene el personaje de la chica del pañuelo, si la chica de Irún, son varios indicios que nosotros cuando vamos descubriendo la novela vamos entonces notándolos, ¿no? Haciendo, reconociéndolos. Y después, algo muy interesante, lo más, para mí, uno de los elementos más que provocan el extrañamiento que tiene que ver con el narrador en segunda persona. No es usual un narrador en segunda persona, no es usual en literatura textos con narradores en segunda persona, es más, muchas veces le decimos a los alumnos, no hay mucho ejemplo para darles, hablamos del narrador en tercera, del narrador en primera, pero no del narrador en segunda, y bueno, es una excelente oportunidad para trabajar esto y trabajarlo con una razón, ¿no? Todo esto tiene que ver con el clima, con el personaje, con lo que nos quiere transmitir el texto. Bueno, y más que nada ahora la idea es escuchar a Federico, ¿sí? Preguntas que le podemos hacer, la primera y fundamental, Federico, primero agradecerte, sobre todo, como ya lo dijimos, pero queremos hablar del proceso creativo de esta novela, del narrador, del título, te lo dejo amplio, pero sobre todo de tu proceso creativo que es un poco lo que a nosotros nos invita a esta presentación. Si ustedes quieren yo dejo de compartir, ¿les parece? Así yo también presto más atención a las... a los textos de las preguntas, ¿sí? Bueno, gracias Federico. Bueno, hola a todos, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien, ¿no? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, me están agradeciendo ellas varias veces la generosidad de venir acá, yo estoy encantado de venir acá y de charlar un rato, es al revés, siento que la generosidad viene como en la dirección opuesta, así que primero que nada es que estoy encantado de estar acá y que todos se entornan un rato para compartir este momento y toda esta charla y todo lo que a mí me pasa con esta novela que escribí. Es bien interesante ahí el... cuando hablaban del proceso creativo, ¿no? de cómo es que funciona, yo no sé si soy muy consciente del proceso creativo como una máquina que funciona siempre de la misma manera. Me parece que en realidad como que, lo menos es lo que me pasa a mí, como que cada novela que escribo es en realidad como una investigación acerca de cómo se podría escribir esa novela y cómo es este... no sólo cómo es la novela, sino cómo la podía escribir. Pero creo que me entienden cuando hago esa pequeña diferencia ahí. A mí me interesa escribir porque me interesa descubrir qué es lo que puedo contar con esa... con esa primera idea que tengo, con ese primer movimiento. Y lo que me ocurre siempre es que... que nunca la novela termina siendo aquellas cosas que yo pensé que iba a empezar a escribir. A veces voy a charlas instantes a estas, pero con alumnos y me preguntan acerca de eso, acerca de cómo... Y yo les digo que escribir para mí es descubrir, ¿no? Y que en ese sentido soy el primer lector de mi novela y el primero que tiene que jugar, ¿no? Y lo que más me aburre a mí de todo el proceso creativo siempre es escribir ese primer párrafo, ese primer párrafo. Nuestra primera... Y el párrafo es el mensaje en el traje. El primer borrador de la novela. Es el primer borrador de la novela que para mí siempre es como el más trabajoso y el más me cuesta, es decir, eso me incluye. Generalmente los primeros borradores son muy malos. Esa es la parte que menos me interesa. La parte que más me interesa a mí es siempre mi trabajo, siendo que esa otra también me interesa mucho, ¿no? pero la parte que más donde me interesa siempre es el momento en el cual empezó una larga ronda de reescrituras, de constantes reescrituras y de repensar constantemente el texto y de permitirme todas las variaciones que se me ocurren y de cambiar toda la elección que sea posible. En cursos que he tomado de escritura a veces hay como sobre todo un guión y todo un mecanismo para crear la historia, ¿no? Y de crearse tarjetitas y de ir sumando cuestiones, no, 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 está bien, está bien, si era para mí eso está bien. Irse creando tarjetitas y poniendo, ¿no? Como que uno va mareándose a tarjetitas y cómo está decida. Hay un montón de documentos previos a la propia escritura de la historia. Entonces un profesor me decía, criticando esto con razón, claro, si vos tuviste que tomaste tanto trabajo para escribir todas las tarjetitas de todas las escenas y de todo lo que vas a hacer, después es muy difícil reconocer a eso, cómo haces para decir un tallo, ahora cambio totalmente de una dirección que es, me lleva a las mil tarjetitas que hice y no las voy a usar. Entonces, para mí es bien importante ponerme a escribir, no pensar demasiado, tratar de conectar con un lugar inconsciente. A través, me parezca, me pensaba que en realidad cuando yo no sé bien de dónde me viene una determinada idea o una determinada intención que tengo que va a ser a mi lado, es cuanto más confío en ella, porque sé que está más conectada con mi inconsciente. Cuanto más conectada está, más viable la veo, más confiable la siento, siendo que me puedo como subir a esa idea y dejar que esa idea no llegue, ¿no? Todo esto para, digamos, para ponerle como un marco a la manera en que yo trabajo, que no quiere decir que sea ni la mejor ni la que usan todos los escritores, simplemente que es la mía. Yo necesito esta, no esta, este escritor cartógrafo que se arma todo el mapa y lo tiene perfectamente claro en todo el proceso, de hecho me parecería muy aburrido si conozco todo el territorio y después salía a recorrerlo, ¿no? La gracia de recorrer el territorio es que no lo conocés. Entonces, creo de eso y me gusta más hacer una escritor con brújula, no sé por qué se orienta de acuerdo a cómo va la flechita y no cuestiono cuando la flechita cambia de dirección, sino que trato de experimentar. De hecho, hay momentos en los cuales he tenido casi que, no diría que reescribir de cero, pero hay cambios que son tan potentes que no tenés más remedio que pensar la novela de cero desde ese lugar y si vas reescribiendo estás de alguna manera también como en ese borrador que estás reescribiendo casi reescribiendo de sí. En particular con esta novela fue un proceso muy largo, un proceso de el chisporroteo inicial, digamos, y el producto final de unos 15 años, en esos 15 años obviamente que escribí muchas otras cosas y que no estuve todo el tiempo con esa novela, sí fue una novela que la consideré fracasada, que por lo general tengo muchas novelas en proceso, no soy de si veo que una novela me pasa que si estoy escribiendo algo y veo que esa novela me tiene cansado, que no tengo ganas de cómo engancharme ahí con ella, que doy vueltas en mi casa antes de sentarme en la computadora y también me fui a escribir, por lo general la dejo quieta, prefiero dejarla quieta porque esa tensión que tengo de estar me obligando a escribir una cosa que no quiero escribir se traje al texto y el texto no puede sufrir eso, tiene que estar siempre libre y escribir tiene que ser una teoría de estar no puedo contradecir me mismo en esa parte como tan esencial del arranque de la historia pero si el proceso en mi cabeza y en las vueltas y en los momentos en los que escribí fue un proceso de 15 años digamos esos 15 años a mí me permitieron varias cosas me permitieron también aprender cosas como escritor y pensarme en probar otras cosas yo siempre fui levemente reticente a jugar mucho con el narrador o a incluir varios narradores en una novela porque siempre tuve la sensación de que los narradores a veces se pueden volver muy intelectuales y poco poca entraña poca tripa y siempre 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 tengo con mi cabeza una una lección que yo solamente aprendí de una de una chica con la que salía hace 20 años la primera vez que salimos la primera vez que salimos cuando la dejé en su casa le pedí que para la vez siempre que nos queríamos escribir algo ella no sabía que yo escribía yo no sabía que a ella le gustaba escribir también y ella me escribió una cosa pero sobre todo no haya de esa cosa que me escribió me dijo que ella escribía criaturas y esa idea quedó siempre en mi cabeza como muy embarcada porque escribir criaturas es eso es como contar un texto vivo como que el texto es algo es una criatura es algo que está vivo y que de esa manera hay que tratarlo de esa manera hay que cuidarlo de esa manera hay que alimentarlo de esa manera de esperar lo que crezca y no funcionar mucho como bueno es una maquinita que armo desde ya tengo autores que utilizan los narradores de manera increíble que me enloquecen de placer cuando los leo igual o sea yo sabía por decir uno pero yo siempre había preferido como bueno tener un narrador que esa voz narradora fuera fuerte y que no no sabirme mucho como de un lugar bastante clásico de un narrador omnisiente o de un narrador de primera persona con todas las aplicaciones que tiene la primera persona recién como ya con más de 10 años de pintando novelas traté de hacer un narrador con más de una persona mejor yo no con un narrador de una persona sino un libro con más de un narrador que fue en su momento y recién ahí como que dije van a ver qué pasa con esto si estoy ahora más preparado para eso entonces esa novela arrancó en su chico roteo en 2006 con esta idea de que yo no había jugado mucho con narradores y después terminó encontrándose conmigo como escritor mucho más dispuesta a experimentar desde ese lugar y con mucha más curiosidad por la lengua porque en definitiva cuando vos curiosías con los narradores vos curiosías con la lengua con cómo la lengua construye el mundo que tenés alrededor entonces me encontró con la posibilidad después de poder experimentar con narradores en una persona el origen de la novela es un origen de experiencia personal yo estaba haciendo ese viaje desde Osairu no tenía 16 años como tiene el personaje pero estaba haciendo ese viaje y me pasó lo que le pasa a él que evidentemente en algún momento se ha quemado el boleto cuando voy a hacer el transbordo del tren de francés al tren español estoy sentado y viene una chica que se me quedó en otro lugar y chequeamos el número de asientos era el mismo todo y cuando me dice que tenés la fecha mal me envió la fecha y le digo ¿pero qué fecha soy? y me dice que ahí creo que 14 de enero 15 de enero no me acuerdo qué fecha era y era y la mierda aprendía después entonces tenía que salir a cambiar yo salí a cambiar el boleto en ese momento estaba con la mamá de mis hijos en ese momento tenemos pareja pero no tenemos hijos seguramente yo salí ella salió desesperada a poder cambiar porque ella tiene como toda una estructura mental de mucha organización en los viajes ¿no? que el viaje este es perfectamente planificado cuando yo en un momento estando en Los Ángeles me fui para una tía en New Jersey tenía una tía en New Jersey me iba para New York todos los días a pasear ella me además un cronograma de muy específicos de qué es lo que había que hacer en New York y qué no y por dónde había que ir y cómo era todo el recorrido y yo simplemente me bajaba del tren y me iba a tirar y no se me ocurrió otra cosa que no se me ocurrió que hacer y si tenía ganas no sé veía una plaza soleada y tenía ganas de leer un libro iba a hacer una librería me compraba un libro y me tiraba bien el pásalo de él y eso me generaba un placer increíble mucho más que ir a la estatua de libertad de hecho no fui a la estatua de libertad no sé ni cómo es porque era libertad y nada me pasó de ver cosas increíbles entre ellas un actor famoso tomando un helado sentado en una escalera en la puerta de la casa que fue con la casa también una calle totalmente desierta y en la calle de las neoyorquinas con escaleras y las casas de las neoyorquinas entonces yo sabía cuando eso pasó y sabía que teníamos a conseguir boletos porque era una vuelta a la vacación y estaba precisamente lleno que estaba ante una novela que en ese momento yo estaba lo que me estaba por pasar ahí era una novela que yo no sabía cómo era esa novela pero que tenía que guardar lo que me ocurriera ahí porque le voy a ir y de hecho bueno nada nos consiguieron un pasaje para la medianoche para la medianoche ya era totalmente literario y nos quedaban esas ocho horas y en esas ocho horas salimos a caminar por este lugar que Virginia mi ex pareja detestaba con toda su alma y que ella estaba fascinada por ver no había nada peculiar en el lugar lo que había del lugar era casi una cuestión fantagórica después de los fantasmas como cuidado y prolijo y a su vez abandonado y desértico y obligaron a mí mismo a mirar obligaron a uno a tratar de ver qué pasaba en ese lugar cómo era ese lugar saqué fotos pensando en todo esto en que después iba a escribir acerca de eso y tratar de registrar como detalles y hay un montón de detalles que se creen de hecho hay un niño que pasa en un momento por ahí despido de muerte en un momento jugando con la asada y en otro momento tirando burbujas al aire con una cosa que soplaba me pareció como increíblemente poético increíblemente aparte porque está desfasado de la muerte y era un niño traté de registrar todas esas cosas y no sabía qué iba a hacer y simplemente mi novela arrancaba con este personaje que le pasa esto y está ahí y realmente por eso la conseguí fracasar mucho tiempo no me pasó nada en ese momento en ese viaje más que recorrer eso en ese lugar me cayó un poquito de nieve en un momento y no sabía realmente qué es lo que yo quería hacer con eso yo aparte soy muy muy de la trama o sea me gusta tener un guión tener una estructura clara de la trama y cómo va etcétera y acá en realidad no había mucha cosa era como una no historia en un no lugar un editor inglés creo que no había estado radicado en España cuando él ahora salió en México y él estuvo un segundo trabajando con él él le encantaba que la cosa ocurra en el grupo que me decía que tú no es un no lugar y estaría en un no lugar y no historia no lo pensé capaz que con esas palabras sí creo que funcionó muy bien esta idea de un momento de nada que le permite como digo como decía antes poder mirar cuando parás mirás si vas si vas bien rápido si vas al espacio y no tienes nada para hacer pues mirar y es algo que me pesaba y así la novela empezó a buscar como diferentes formas primero tercera persona primera persona después este varios experimentos de de trama que nunca me convencían incluso de diferentes géneros hasta que hasta que en realidad comprendí que no había otra salida para la novela que algo atroz que tenía que ocurrir algo algo atroz y algo y algo que no fuera que no fuera necesariamente por atroz una cosa que vos terrorices sino que fuera la atrocidad usada para algo más fue como un largo proceso hasta que en un momento decidí a ver como experimento a ver qué pasaba sabiendo que tenía algo atroz pero no sabiendo exactamente qué era atroz que iba a pasar y cómo iba a usar eso atroz que a mí me me interesa pensar en la fantasía o pensar en la literatura como algo que genere un efecto no del punto este efectista de por ejemplo una película de terror que no hay gente marfilana o un cuchillo cortando un cuello eso no me interesa sino del efecto no de todo genera un efecto no de todo de algún tipo entonces sabía que iba la atrocidad a jugar ahí un rol no sabía ni cuál era y cuando empecé a escribir la novela en segunda persona con un experimento tratando de ver qué pasaba con la novela súbitamente la novela se desplegó ante mí no lo puedo explicar de mucha manera más que esa fue el momento que la novela se desplegó ante mí porque en realidad hasta ese momento no sé si spoilearles o no díganme ustedes si spoileo o no porque yo soy muy de spoilear me parece que está todo bien porque estamos charlando no spoilearles porque vos no me grabas no salía a mí si yo spoileo es spoilear pero a ver no pero podés spoilear somos profesores digo por eso o sea a ver sé que por ahí les quito un poquito de placer en la lectura si después efectivamente quieren la novela pero yo tenía la sensación de que a ver lo voy a decir de esta manera de que lo atroz iba a ir en una dirección y apenas me puse a escribir en segunda persona y eso me hizo automáticamente modificar hasta las las escenas como estaban construidas la manera que estaban mirando los personajes todo comprendí que lo atroz cambiaba de dirección y aquellos que hayan de una novela van a entender muy claramente a qué me refiero que había un momento en el cual lo atroz iba a dar la dirección y que en realidad estaba la novela a partir de ese juego de lo atroz tenía una lectura de la trama y podía tener muchas otras lecturas que se me tiran ahí y ese fue un momento como de intensa fascinación que tuvo la novela siempre tengo un momento de intensa fascinación cuando estoy escribiendo pero en este caso fue una fascinación como distinta una fascinación mucho más potente mucho más yo siempre como decía siempre digo que escribir es descubrir pero yo sentí ahí que de alguna manera me estaba escribiendo también como escritor que de alguna manera estaba como evaluando cosas mías de escritor que no había hecho hasta ese momento de hecho la novela se me abre en un momento en el cual no era un momento personal bueno o mino era un momento en el cual crisis de mediana edad existencial fuerte separación en el medio una operación por un defecto cardíaco que me escribiendo de casualidad completa casualidad pero que bueno que implicaba hacer una operación y que me abrieran un pescado entonces creo que todo eso hizo que yo como que pudiera traer una parte mía que con el escritor no había estado en otros libros y esa fascinación de poder nacer de alguna manera nuevo funcionó a las maravillas para que un montón de energía se depositaran en esa novela y fuera como muy intenso el proceso como soy muy desconfiado de mi mismo yo soy muy desconfiado cuando pienso que puedo publicar al libro siempre hay que la tengo que esperar que esperar que esperar que tengo procesos largos pensé llegando como a pensar un poco también que iba a hacer con la novela en cuanto a a quien se la podía proponer digo esto porque no es menor quien después entra con voz en la novela famosa el trabajo de quien va a editar la novela hay editores que te acompañan y que permiten como cerrar y hay editores como es el caso de Julia en este caso que le gusta tirarte de gradas contra de gradas y a mi eso me estimula muchísimo me pierde hay una escena el único flashback que tiene la novela yo creo que me lo hizo escribir diez veces y yo cada una de las diez veces que la entregué pensé que estaba para la escena y ella siempre la miraba con esa cara de esas que pone y siempre siempre la recibí con felicidad y siempre fui como con esta energía y entonces creo que también ese proceso de pensar la novela de de traer esto de bueno ¿qué es lo que querés hacer con esto? ¿qué estás contando esto? ¿hacia dónde vas? ¿por qué es así? ¿por qué no es así? eso fue un proceso de mucho enriquecimiento para la novela yo creo que es necesario siempre siempre tiene que estar ahí ¿no? no creo que sea un proceso de muchas cabezas no creo que traer veinte cabezas a una novela me pierde la novela otra vez otro clavante de la sí creo que la o las dos cabezas a lo más que se van a sumar a la novela tienen que ser cabezas que puedan repensar la novela como cero y que puedan obviar de escribir la novela de cero y de ahí sacar cosas nuevas ¿no? y a mí es un poco es un poco en el proceso eso no pasó y me sentiría como un fraude un poco si fuera tomándome yo solo ¿no? el mérito si lo sabe la novela creo que el proceso de edición ahí fue un poco y después fue eso fue como ir creo que el que es una persona traer el lenguaje tan tan a tu cara que te obliga a pensarlo como un fin en sí mismo mucho más allá de lo que vas a poner el lenguaje tiene que ser alguien en sí mismo y ese trabajo fue también como fascinante yo diría mucho que Mariela hay mencionar un poquitito el tema de la musicalidad del texto pero yo creo que la musicalidad del texto en la segunda persona es una musicalidad totalmente distinta que tiene que ver con una con un cierto juego hipnótico que es que es necesaria en toda novela pero que en en una segunda persona es como más presente más más potente lo que a mí lo que a mí me pasó con la segunda persona es cuando decidí que le voy a usar y cuando le di que le voy a usar y cuando el instinto me decía que estaba bien fue empezar a preguntarme por qué fue empezar a preguntarme por qué estaba escribiendo espero que voy a aclarar preguntarme por qué estaba usando la segunda persona cómo se especificaba porque la segunda persona puede ser también una primera persona camuflada en realidad es una primera persona que está hablando en segunda cómo era que eso se enrazaba en el texto y cómo sumaba capas al texto y cómo era que eso se convertía finalmente en el texto para mí era como importante que no fuera como esta cuchillada en el cuello que les decía antes sino que fuera algo que el texto requería algo que estaba integrado al texto y que se ve en la segunda persona porque algo pasaba que esa segunda persona era necesaria y me puse a pensar por qué a tratar de entender por qué era que esa segunda persona yo sentía que era tan importante qué es lo que hacía en la novela y por supuesto que tiene que ver con como decíamos ahora con la musicalidad pero también tiene que ver con otra cosa que por supuesto con la atmósfera que se genera pero también tiene que ver mucho para mí con la identidad de este personaje yo coincido muchísimo con Mariela y yo creo que la literatura toda es acerca de la identidad es acerca de quiénes somos y acerca de por qué estamos acá es acerca de qué es lo que queremos hacer con nosotros es acerca de por qué luchamos o por qué no es acerca de acerca de quiénes somos acerca de quién es el otro entonces y acerca de ese encuentro de identidad yo no sabría escribir sin pensar en términos de identidad y en términos de que un personaje tiene un arco siempre en el cual construyo su identidad me sale eso muy natural con adolescentes pero creo que es algo que trasciende la adolescencia yo siempre sentí mucha necesidad de hablarle al adolescente que fui siempre hay mucha gente que habla de que la infancia es ese momento clave de la vida en el cual todo quedó como regeñado yo siento que la adolescencia fue ese momento mío entre los 12 y los 16 ese momento en el cual se gestó la persona que soy pero creo que esta necesidad de encontrar quienes somos en definitiva cuando uno hace terapia hace eso cuando uno va al psicólogo lo que hace es contarse su propia historia para que en ese cuento nuevo de tu propia historia puedas tratar poco y tratar mejor qué es lo que pasa ¿no? y este en definitiva el mero hecho de contar tu propia historia hace que tu propia historia se modifique y que tu sensación presente se modifique tu identidad presente se modifique entonces la narración por excelencia lidia con la identidad y en este caso esta segunda persona que era una segunda persona que para mí jugaba un rol reponderante en esta en la identidad establecente y en cómo se construía en este proceso y cómo se construía en torno al amor también porque porque es una novela donde el amor el amor de creo que el amor en mi sentido amplio de la palabra también el amor en torno a sus padres y a su familia también pero particularmente en torno al amor de pareja al amor romántico y este y a la y a la decepción y al y al y al sentimiento de pérdida y al sentimiento de ese sentimiento oscuro de incomprensión de qué es lo que pasó que terminás en un lugar y voy a decir creo acá por qué me estoy lastimando qué es lo que pasó cómo llegué a este lugar y esa esa idea también me permitió escribir la novela también me permitió trabajar ahí un montón de cosas que me resultaban atractivas y sobre todo una idea una frase que me apareció en la novela que es que el amor también puede ser monstruoso Julia detectaba la idea de monstruoso y la idea que yo usara la palabra monstruoso o monstruo porque creo que la hacía acordar al monstruo de los colores y todo esto a mí la palabra monstruo me resulta muy interesante la he visto en muchísimas novelas que obviamente la usan en su título de hecho estaba originalmente en el título de la novela Julia consiguió destruirlo por completo y que no quedara nada de eso pero esta idea de algo bello también monstruoso de esta cosa que está trabajada en la novela también el sentimiento de duplicidad de estas fuerzas contrapuestas que tenemos adentro y que están jugnando en salir para lugares distintos y llevarte para lugares distintos y ahí es donde vos como personaje o tu personaje se enfrenta a la entusijada de decir bueno cuál fuerza es la que la que prima ¿no? cuál es la fuerza que que va a ser la que la que triunfa dentro mío en todo ese lugar y en esa idea del otro que pudiste haber sido porque en definitiva cuando elegís a alguien elegís no ser un montón de otras personas o no ser un montón de otras personas te tardés también de un montón de cosas esa es la dificultad de construir tu identidad ¿no? que quedan hay cosas que no te van a pasar a mí me encantaba ser astronauta pero no me perdí de todo eso decidí que no en un punto porque porque no era lo que quería pero en un punto de niño sí lo quería bueno renuncié a eso una cosa casi este ñoña lo que estoy diciendo pero pero que hace a la hace a la cuestión yo quisiera un poco llevar toda esta charla que ustedes también porque el espacio es para ustedes en definitiva que ustedes también pregunten y participen yo esto que estoy haciendo ahora de ponerme a hablar así de hablar no sé de hablar ahora unos 30 minutos sin parar es algo completamente excepcional insisto en estas charlas que suelo ir a dar muchas veces con gurises capaz que incluso alguno de ustedes me ha llevado y le agradezco desde ya siempre lo que arranco diciéndole a ustedes si tuviera un escritor delante que les gustaría que les contara que les preguntarían y en este caso también quiero un poco hacer lo mismo o sea al tirarles a ustedes sé que Mariela ha preparado preguntas y vamos a le voy a dar ahí la apuesta para que arranque pero bueno que Mariela sirva de inspiración para que todos ustedes bombardeen tranquilos de preguntas que de lo que quieran que me parece que es la mejor manera de que también ustedes sientan que el espacio es muy provechoso para ustedes en definitiva yo lo que digo más o menos lo sé entonces el problema es que haya cosas para ustedes que puedan así que se va ahí a Mariela y a todos Sí yo voy a vehiculizar todas las preguntas también a través del chat si quieren o si alguien quiere participar también nos avisa que si alguien quiere hablar creo que me has contestado un montón de preguntas que yo tenía hechas proceso creativo la segunda persona bueno el título pero sí hay uno que tiene que ver con lo que tú mencionabas de las fotos porque las fotos también se mencionan en el texto como tú dijiste pero también el cine y la música que aparecen ahí son como muy importantes yo a veces también pensaba pensando en el proceso creativo y de atrevida ¿qué relación tenía esa música que aparece como un porque uno puede escuchar incluso la música mientras lee la novela escuchar digo mentalmente la música y cómo es ese acompañamiento en ese viaje la música la foto el cine es decir elementos que aparecen allí así que están muy presentes quería preguntarte eso y bueno insistirle a los a los colegas que el que quiera si quieren escribir en el chat o si prefieren intervenir pero bueno mi pregunta iba hacia ese lado hacia las otras artes digamos que aparecen está también la poesía ahí porque ahí hay un problema que está metido sobre el final es muy bien la pregunta a mí a ver me parece que no quiero exagerar con esto porque tampoco quiero exagerar pero me parece que todo es parte de todo la idea de de lo artístico separado en áreas las áreas son reales no es que sean una ficción pero todas se alimentan de vasos comunicantes ¿no? sería para mí incluso casi tonto pensar que no las películas que he visto no me están tirando imágenes todo el tiempo a la hora de que otros autores que han escrito en segunda persona no están jugando un rol a la hora de que ellos escriban en segunda persona primero esta idea ¿no? como muy muy amplia de vasos comunicantes me parece que es que es necesario que 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 las buenas obras naturalmente terminan llevándote a otras ¿no? hay autores que hacen de esto capaz que a veces es una especie como de culto ¿no? de todo el tiempo están como dando listas de lectura casi yo diría que eso a mí en mi caso no me interesaba particularmente pero sí estampar en la novela las cosas que estaban artísticamente cerca mío en ese momento me parecía como no mencionarlo es bastante peculiar ahí el tema porque todos a veces comentan acerca de esto cuando a veces hay una reseña o algo así hablan de que es medio retro la música que pongo en el de fuera creo que creo que lo hacen con una cierta preocupación respecto de el hecho de que lo van a leer jóvenes ¿no? y que nosotros como adultos tenemos esa tendencia bastante pésima a etiquetar y a pensar que cuando pensamos en adolescentes son todos iguales ¿no? que seríamos como pensar los adultos somos todos iguales y eso es como una negación de la identidad por decirlo de alguna manera los adolescentes no escuchan todo trap o no escuchan todo rap o no escuchan todo reggaetón hoy sin embargo en una clase hice una pregunta que era bueno ¿cuánto dinero tendrían que darles a ustedes a alguien para que ese alguien generara un impacto en sus vidas? ¿no? estamos hablando del manejo de dinero en una clase y uno de ellos dijo yo pienso que me regalan 4.000 dólares le pregunto ¿4.000 dólares por qué? 4.000 dólares porque con esa plata me podía comprar la guitarra con la que toca Slash Slash el guitarrista de gorro lentes y de Guns N' Roses digo mirá vos vos sabés que yo cuando tenía otra edad era fanático de Guns N' Roses pues no pero digo cierta edad que aparte fue la época en que sacaron apetito por la destrucción no hay nada retro para este chiquilín pensar de una banda que estaba a finales de los 80 con principios de los 90 tocando es lo que a él le gusta el año pasado entré a una a una clase y estaban cuando estábamos al final ya con la presencialidad y la música que tenían en la computadora puesta para toda la clase era Salt and Swing de Dire Straits entonces creo que no hay que no hay que no hay que no hay que pensar mucho en esos términos de retro y qué es lo que les va a gustar o no les va a gustar yo en los primeros años del profesor de inglés de los peores errores que hice fue tratar de saber qué música querían escuchar para llevarle canciones que les gustaran y cualquier canción que llevara siempre tenía dos características la primera característica que tenía era que por supuesto ya había pasado ya era ya había llegado tarde por más que hubiera llegado 30 segundos tarde ya había llegado tarde y había demostrado que era un viejo ¿no? y la segunda cosa era un viejo 26 años ¿no? y lo era para ellos lo era totalmente era un viejo y y la segunda cosa que pasaba era que la clase automáticamente se dividía en dos porque había aquellos que decían ah qué bueno esto y los otros que decían la porquería que nos trajiste no vamos a hacer nada y saboteaban la clase con Julio entonces a partir de cierto punto dije no voy a hacer nada de las cosas que me gusten a mí porque yo tengo ganas pero no se creas y entonces cuando cuando salieron dicen ¿y esto qué es? y es esto le digo ¿y por qué trajiste esto? porque me gusta a mí y chao no hay problema en si nadie pero ¿y por qué trae cosas que te gusten a vos? y le dije porque soy profesor le digo y ya está ¿querés traer las cosas que vos te gustan? hacerte profesor y ya está y ahí vas a poder traer lo que vos quieras automáticamente esas clases siempre la música les interesaba siempre les gustaba siempre había pocas caras siempre estaban enganchados aunque fuera para reírse en las cosas ridículas que me gustaban a mí cuando tenía la edad de ellos ¿no? entonces me causa un poco de gracia cuando surgen estas cosas como este miedo a que es un poco retro o que se les va a gustar o que si no es lo último de lo último esta histeria es particularmente común cuando cuando se piensa en productos audiovisuales en todo esto lo que quieren las plataformas y qué es lo que los adolescentes hoy están mirando y en realidad los adolescentes terminan mirando aquello que se hizo no pensando en ellos como si fueran clientes de McDonald's sino alguien que hizo algo distinto algo nuevo algo que rompió las reglas y eso les va a traer y entonces ahí me parece que es algo bueno entonces sí por supuesto que uso la música ahí también porque yo necesito escuchar música mientras escribo y necesito que mis novelas tengan una banda sonora que me ponen en un cierto en un cierto estado de ánimo no sé en el bosque por ejemplo para aquellos que conozcan se ponen algo de la novela en el bosque todo el tiempo estaba escuchando los Ramones y escuchar los Ramones en un punto fue como ok solo escucho los Ramones cuando escribo la novela para poder escribir la novela en el caso de Nunca digas tu nombre sobre todo muy particularmente mientras tuvo su nombre anterior tuvo una banda sonora totalmente distinta cuando empecé con la segunda persona y comenzó a cambiar ya comprendí que tenía que repensar el nombre de la novela la banda sonora cambió y empecé lo que me pasa siempre ¿no? todo el mundo alrededor cuando estoy en este punto que les decía como de mucha intensidad con la novela todo todo lo que ocurre en el mundo es un reflejo de mi novela todo todo lo que pasa alrededor es una escena potencial de mi novela siempre me pasa sí es un momento delicioso para mí y la música que casualmente estoy escuchando en ese momento cuando salgo a correr ahora cuando termine esto voy a salir a correr por primera vez en mi nuevo barrio porque me doy el fin de semana esa música empezó a hablarme de la novela empezó a mostrarme la novela sobre todo una canción de los Rolling Stones que se llama Living Cup que si no lo han escuchado por favor salgan porque es una hermosa canción de la época de los Rolling de los 70's de hecho esa canción es una canción del año que yo nací por eso también es como increíble de 1952 y habla de esto de ver esta copa del amor sea lo que sea esta copa del amor y en qué consiste esta copa del amor y en cómo se comparto se rompe esta copa del amor y fue increíble porque hablaba de la novela por supuesto hablaba de la novela y hablaba de la novela como agregándole capas a lo que estaba pasando y a mí me encanta que eso ocurra me encanta sentirme atravesado y acompañado y alimentado por otros artistas seguramente mucho mejores que yo pero que han estado ahí que me han acompañado y que tienen tienen cosas para que yo pueda sumar a esto que estoy haciendo y así entender también a la literatura y a toda la ciencia en general como un continuo y vos como autor y minuto porcentaje que podés sos un pasito más en ese continuo en eso que tiene ya milenios y que tendrá milenios por delante ser como eso como un pasito más que sea ahí alguien que pueda hacer eso a mí me causa me causa un poco de gracia a veces ahora tengo que no voy pero en algún momento que edí ayer literarios escuchar a gente que decía que no quería leer nada para que no le influyera y ser completamente original y no vas a ser original justamente lo que vas a hacer es repetirlo de alguien tienes que leer a otros para que te alimenten y para que a partir de ese conocimiento de otros vos puedas repensar recrear renacer o sea sería se me ocurrió una idea muy original alguien que yo qué sé que baile chupa la sangre a otras personas y se alimenta de eso bueno tenés muchas cosas para leer tenés muchas cosas para leer antes de tirarte a escribir esa novela entonces sí tuve la dicha de que muchos artistas me acompañaran y contribuyeran para que yo pudiera ser feliz escribiéndose una novela están todos en silencio son una típica clase esa que nadie levanta la mano te quedas ahí como diciendo bueno claro si yo tuviera nota clase nadie estaría con la cámara apagada te lo digo ya por más que vengan espectoras a decirme que tienen que tener la cámara apagada hago prender a todo el mundo así pero no hablo hasta que no aprendan todos bueno yo voy a aprovechar para hacerte una pregunta pero después sí si alguien tiene que hacer una pregunta bárbaro que tiene que ver con Mariela hay algunas intervenciones en el chat también sí yo las vi pero no veo preguntas por eso veo saludos saludos de otros docentes pero no veo preguntas capaz que estoy midiendo mal yo si cualquier cosa ah cuál era el título anterior ahí sí veo ahí veo una pregunta y yo te quería preguntar con respecto a eso del título porque en realidad es un parafraseo de la traducción de una película nunca diga su nombre no sé si tiene que ver con eso el título el título anterior de la novela detestado con toda su alma por Julia Ortiz era soñando con monstruos detestaba el gerundio detestaba el monstruo detestaba el soñando todo en el mundo o sea no hizo un gran trabajo para que yo terminara diciendo no puedo poner ese título que a mí en su momento fue un título que me permitió escribir también porque porque la idea está medio onírica y de lo monstruoso me permitió como orientarme el título a mí mucha total comienzo cuando empecé a publicar yo no podía ponerme a escribir si no sabía la primera oración y el título tenía que tener el título y tenía que tomar la primera oración y hay títulos que a mí me encantan y todavía que vinieron así o sea que fue la novela sexta y la primera oración sexta no sé lo que aprendí acerca de la novela y el fútbol el colegio y los chicos perfectos títulos largos pero que para mí funcionan muy bien vinieron así cuanto 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 más experiencia que he tenido como escritor no hay dudas que tengo esa certeza que tenía cuando era cuando era más chico por decirlo de alguna manera se ha ido desvaneciendo ahora tengo muchas más dudas y mucha mucha más incertidumbre me pongo a hacer un micrófono a ver si me escucho mejor se llamaba soñando con monstruos ya vi ahí que ignora que siempre al pie del cañón está que la vi ahí con la cámara todo y venían a saludarla hace la primera pregunta pero a ver cierro cierro esto me habías dicho ahí Marita algo del título que se me fue ahora le había preguntado por el título de la película no el título a mí se me ocurre Julia me había estamos aparte los dos estamos ocupados en el laburo estábamos como mensajeándonos todo el tiempo acerca de la novela y entonces ella ella quería agarrar algo que fuera al estilo de no hables con extraños una cosa por el estilo que le dije pero Julia hay 20 películas que se llaman así pero quería como este juego y me decía tenemos que rescatar y yo estaba de acuerdo con eso tenemos que rescatar la segunda persona en el título porque la segunda persona es como central en la novela tiene que estar en el título también y yo pensé acerca de eso pensé acerca también de que los personajes no tienen nombre y me di cuenta que no el nombre que me pasó con los personajes fue que no realmente no sabía cómo nombrarlos todos los nombres me resultaban que no eran el nombre para personajes entonces ahí comprendí que en realidad me estaba diciendo el inconsciente que no podía nombrarlos que no tenían nombre y que ese también era como un juego y un filo importante en la novela y entonces salgo a correr totalmente enajenado con el tema del título y mientras voy corriendo se me ocurre nunca había hecho no porque no quería que fuera con un negativo como que empezara con un no pero que nunca era otra cosa y ahí quedó en ese momento digo ay pero está está la película esta que después en realidad es el nombre de otra es el nombre de una novela adaptada a una novela pero a su vez se llama The By The Man que es como no tiene nada que ver es como una traducción que hicieron pinta del título y dije bueno en realidad es un poco distinta me viene a mí que es una película de terror porque en realidad inconsciente o consciente o inconscientemente puede haber una cierta asociación pero bueno yo también a veces puedo aspirar a que una novela tenga como una duración más larga que ese momento en el que se está viendo la película y decidí como como tomar de alguna manera el riesgo hay creo alguna cosita mínima de conexión pero no no muy central no muy central bueno capaz que para ir este leemos la pregunta de Inora o si tú querés contestarla la leo bueno vamos a romper el silencio ¿cómo acompañó esta novela el proceso creativo de otras? porque pienso en el bosque y en Papá no es punk por ejemplo entonces me pregunto si fue compañera de ruta de otras que fueron publicándose antes lo pregunta Dinora por supuesto Dinora fue compañera de ruta yo tengo una escritura un poco aluvional entonces ahora menos que antes me ha pasado incluso de estar trabajando como en dos proyectos a la vez escribiendo uno y reescribiendo el otro y en realidad eso era como una cosa primero sentía como una siempre sentí una potentísima pasión por escribir una sensación conversacionable de hacerlo siempre de que si no tengo nada para hacer no hay otra cosa que se me ocurra más que escribir realmente y y entonces el poder reescribir una novela y escribir otra me permitía poder usar mejor el tiempo poder descargar más ganas de escribir ¿no? yo creo que el trabajo que puedo hacer con una novela requiere como como pausas no puedo estar escribiendo siete horas una novela no me haría el cerebro pero sería agotador no lo disfrutaría me gusta escribir como momentos muy intensos y el y el poder cambiar de novela me permitía como arrancar de serio ¿no? y arrancar con la cabeza fresca y como poder ganar más tiempo para eso y sobre todo permitirme que cuando saliera una novela yo estuviera seguro de que había hecho el proceso con la novela primero porque me gusta el proceso me gusta no quiero escribir una novela en un mes y publicarla o en tres meses y publicarla hay autores que lo hacen cantar barba yo necesito el proceso de escritura los meses que estamos la novela y yo buscándonos la vuelta ¿no? en el topazo rojo también claro entonces en ese en ese proceso que ahora ha cambiado y yo necesito poner más en una novela para centrarme mejor para poder estar como más focalizado para también no usar mejor los tiempos porque ahora a partir de que nacen mis hijos si tengo 15 minutos necesito escribir 15 minutos ¿no? y esos 15 minutos creo que producir algo me encanta eso me encanta ese ejercicio adrenalínico en 15 minutos si saco 500 palabras y meterla hay veces que no sale nada porque no sale nada bueno a eso me refiero ¿no? pero son 500 palabras que están ahí y que te pueden llevar a otras 500 palabras que sean buenas ¿no? entonces yo también esa idea ese mito ¿no? del escritor en la máquina escribir agatando la página y tirándola yo digo ¿pero cómo? ¿cómo vas a hacer eso? si escribiste algo que es parte de quien so de yo qué sé de lo que quieras ¿cómo vas a tirarte de una de la papelera? ¿cómo vas a poder escribir otra página después? ¿no? si te rías de esa manera este entonces no es como que el productor de Capituc Macho que también tiene Capituc Macho tengo una canción ahí una novela de ellos eran dos hermanas ¿no? y uno era el más artista y el otro el más productor ¿no? el artista era uno que decía no esto que era todo patoso es un salta y la la desesperación de que todo eso que él había imaginado no estaba y el otro decía pará tranquilo vamos a alimentarlo vamos a acariciarlo vamos a llevarlo despacito va a crecer ¿no? o sea va a encontrar su forma yo creo que hay que tener como ese costado de bueno pará la novela todavía no está pero está en un proceso de estar si vos la acompañás si vos la llevás si vos no renunciás a ella en algún momento va a estar y bueno en su momento yo necesitaba ese proceso y bueno si tenía muchas ganas de publicar también era una cosa con la que había soñado toda mi vida entonces claro cuando las editoriales me pedían ir para publicar yo era como sí quiero quiero más quiero salir y quiero entonces tenía tuve siempre en realidad muchas novelas saliendo es algo bastante típico también de la literatura infantil juvenil pero en mi caso en realidad tú vas con con mucho vuelo adentro mucho vuelo en el sentido de muchas horas de vuelo yo con la novela después la novela podría haber quedado chata tantosa y eso es parte de las reglas de juego que alguien piense eso pero el proceso y el trabajo yo no no hubiera sido capaz de renunciar a eso jamás entonces por supuesto esta novela estaba ahí en escasías y venidas de salir una novela entrar a otra de decir que no aburría bueno voy yo que sé tengo una carpeta de no publicados y una carpeta de proyectos entonces los no publicados son aquellas novelas que completaron una por lo menos una versión completa ¿no? un borrador y las que son proyectos todavía no pueden tener 15 páginas o 250 ¿no? pero todavía no están terminadas todavía no tienen esa como giro completo de un borrador entonces sí ahí siempre estuvo y y es parte de como yo digo los procesos lo que nunca me pasó no me pasa es es la sensación de que se me mezclen ni los estados de ánimo de cada novela ni los personajes de cada novela ni la dirección de cada novela ni nada o sea en realidad yo siempre he tratado siempre he tratado de escribir novelas que fueran distintas una de las otras cuando escribí Martina con las con las tres en la saga hice un gigantesco esfuerzo porque cada cada uno fuera distinto y eso me dejó exhausto y me prometió nunca más escribir sagas en algún momento que voy a revisar eso pero decidí ahí nunca más escribir sagas y que en realidad quería escribir novelas y chavo más allá de todas las constantes sugerencias de parte del mercado de que escribas ¿no? es un personaje que tenía que los repite y los repite este y siempre lo que traté de hacer es como tratar también de porque me divierte porque me gusta de recorrer género distinto de escribir género más de corte fantástico a corte más realista a corte más de comedia a corte más dramático me gusta el género me gusta el terror me gusta la ciencia ficción me gusta me gustan para retorcerles el pescuezo me gustan para ver qué hago con ellos me gusta para ver cómo son algo que es el cuento pero que a su vez es la representación de algo más entonces en ese tratar de escribir cosas distintas claro estaba el bosque estaba pan a pan que estaba tatujas rojos que son novelas bien distintas o por lo menos que yo las veo bien distintas aunque todas tratan de acercar la identidad diría eso es un tronco común y estaba también esta novela con con esta sensación de fracaso que yo tenía asociada a la novela de fracaso en el sentido de que para mí no es un fracaso en el sentido de que bueno si escribí y me pasé bien y la disfruté y aprendí algo acerca de cómo escribir me obsesiona mucho aprender cómo es que se escribe bárbaro no es en ese sentido no es un fracaso es un fracaso en el sentido del producto final que mentira que el producto final no importa el producto final es central digamos acá estamos hablando del proceso creativo y está divino pero el proceso creativo es totalmente irrelevante respecto del producto nosotros no sabemos cómo fue que Shakespeare escribió sus obras es más existe la duda esta de si fue Shakespeare o era ¿no? y o e no sé cómo era la jugada ustedes yo siempre tengo miedo entre los profesores de literatura porque siento que mi información literaria es muy pobre yo nunca nunca me formé mucho en letras y siento como que estoy con eso colonia estoy con agujero por todos lados y tengo el plan de bueno de estudiar letras más adelante ahora no porque no es el momento pero sí de poder hacerlo porque siento que sí que tengo como una formación muy mala ahí de hecho anécdota el único examen que perdí en el liceo fue literatura y fue porque porque en realidad fui a ver amigos en sexto año que estaban para ver el examen yo había no me había dado el tiempo para estudiar todas las bolillas en el momento que se solteaban las bolillas y sabía dos nada más y me dijeron ¿por qué no entras? ¿por qué se me soltea? y dije bueno ¿por qué no? saliendo de las otras y me dije bueno gracias por todo estaba de chancleta bien de adolescente impresentable pero bueno sí es verdad que siento esa formación como muy pobre pero bueno volviendo a lo que estaba diciendo el proceso creativo es interesante de saber pero es irrelevante si el producto no vale y yo sentía que el producto ahí no valía y que bueno como si el producto no vale no se publica y ya está fin del cuento después si me percibí valía por suerte y decidí publicarlo por lo menos intentar publicarlo voy a escrolear para arriba a ver si alguien hizo una pregunta que yo no haya visto sí creo que trabajaste con todo por lo menos mis ideas todas las que he escrito te dejé sin idea bueno no sé sí ahora estamos terminando en honor al tiempo de todos los participantes incluido del invitado y las colegas de inglés como tú sos profesor de inglés aparecen varias palabras en ese idioma que viajes de lengua a lengua se puede hacer haces vos en tanto profesor de inglés y escritor en español como como aparecen esas huellas pero lo que pasa es que yo creo que están no es que no es que no es que yo haga algo para especialmente para traerla de hecho cada vez que ponga una palabra en inglés lo pienso mucho porque digo yo particularmente detesto cuando las novelas hacen citas en francés o en alemán yo no sé una palabra de francés o de alemán y quedo por fuera pero siento que ahí como que jugaron sucio conmigo porque no me dejaron fuera porque yo no pudiera pensar no que me dejaron fuera porque yo simplemente no tuve la oportunidad o el tiempo de aprender un cierto idioma está claro que en el acceso a una novela los diferentes niveles de conocimiento permiten diferentes niveles de lectura pero bueno si hacemos un acuerdo de que tenemos una lengua en la que está cita la novela eso hay que respetar pero me parece que hay ciertos momentos en los cuales hay palabras en inglés que están como lexicalizadas de alguna manera sabemos que son en inglés pero funcionan perfectamente en español yo les decía love por decir algo están ahí me parece que de vuelta es como hay momentos en los que es como casi que poco natural no decirlas no son ¿no? yo lo que no quería hacer era por un lado dejar realmente afuera a aquellos que no estuvieran ni siquiera al lado y y que de alguna manera si se ponía se ponía algo muy breve o si ponía yo ponía algo muy breve de manera que ese se pudiera googlear y se pudiera tener una traducción en correo también tenemos esa posibilidad y y me parece que yo amo el español me han preguntado varias veces si podría escribir en inglés la respuesta es que no me interesa escribir en inglés no creo que hay que escribir en la lengua materna aunque tenemos entonces yo por contra por ejemplo por decir alguien que escribía formidablemente bien en algo que no era su lengua materna pero pero nada siento siento que es eso que es como fluir un poquito con las dos con los dos idiomas permitir que estén ahí no 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 callarlo cuando naturalmente está y ese fue un poco el el viaje espero este ustedes me dirán si después eso en algún momento el texto lo lleno a trabajar en clase si me excedí o no espero obviamente no no haberme excedido así que bueno cierro ya un poquito por mi parte ya que ahí a menos que realmente alguno quiera este quiera preguntar algo en particular ahora yo me encantaba la vida charla porque tienen ganas también imagino que estarán cansados imagino que tienen clases con Zoom hoy y no hay nada más cansado que muchas clases de Zoom así que bueno nada yo les mando un gran abrazo les agradezco mucho que hayan acompañado hasta acá no se han acompañado hasta acá es fácil contactarme por Facebook si alguien quiere contactarme por alguna razón así que nada les dejo un gran abrazo y realmente gracias por todo muchas gracias muchas gracias Federico muy fructífero creo que nos diste muchas líneas para nosotros poder trabajar en las aulas este tu novela gracias a ustedes muchísimas gracias Fede y compartimos en el grupo de Whatsapp lo deben estar viendo los compañeros que están en el grupo la propuesta de abordaje de Julia de la que hablabas tú Mariela en el comienzo para que bueno desde la mirada de Julia también los compañeros puedan volver a la novela repensarla y bueno llevarlas para compartirlas con los gurises este muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo en la próxima gracias Mariela gracias Federico nos vemos gracias 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 a Ana Laura que estaba diciendo que había leído Martín adolescente que dijo que está leído muy bien gracias también bien gracias